En el marco de la campaña por la reconciliación y la paz que impulsa la Iglesia Católica, el arzobispo de Antequera, José Luis Chávez Botello, exhortó a los servidores públicos y a la población en general a buscar las formas más humanas de trabajar, educar, de exigir derechos y de ejercer la autoridad, a fin de rescatar la confianza y la paz entre los oaxaqueños. Necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos y educar nuestro corazón, limpiarlo de resentimientos, desconfianzas, hostilidad y agresividad para sanar heridas y fortalecerlo con signos de paz. Solo así mejoraremos nuestras actitudes en beneficio de todos. Así lo detalló el arzobispo de Antequera. Darnos cuenta de esto. De allí quiero resaltar y acentuar cinco puntos de este mensaje. El primero, es indispensable la confianza. La confianza y la participación, en toda instancia, más en tiempos de crisis y de dificultades, lo podemos preparar en la familia, pero en toda instancia e institución. Chávez Botello exhortó a la población a analizar de forma consciente los logros alcanzados desde el ámbito donde cada quien se desarrolla, en beneficio de la comunidad. Dijo que los conflictos sociales y razonables son la muestra de intereses creados y no de la necesidad real de la sociedad. No basta con limitarnos al estricto apego a las leyes y costumbres. Hay que desalentar toda expresión de violencia, corrupción, participar en acciones concretas para el bien común, finalizó. Yo estoy convencido y le agradezco a Dios porque yo palpo que si no se ha prendido la mecha como se esperaba, es por el esfuerzo de buen número ya. Y vean lo que la Virgen anda haciendo en barrios. Me llama la atención de un barrio que yo veía y me decían que era muy violento y que era foco. Ahora ya, con gozo sabe uno que le están, están reconquistando cuadras por reconciliación y la paz. Con imágenes de Alan Ramírez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.